Padre nuestro que estás en el cielo, oí que mi alma necesita fe Venga a darme la paz y el consuelo, que hace mucho tiempo por ahí dejé Reconozco lo malo que he sido, hoy arrepentido te pido perdón Me desprecio porque en mi pasado, te ofendí por vivir en pecado Hoy arrodillado te llamo el Señor Te volví siempre golpe por golpe, y jamás conocí la humildad Por mi orgullo me porté muy torpe, nunca nadie tuve piedad Hoy te ruego que des fuerza y calma, para perdonar al que me humille En vez de ofenderte, partiéndole el alma, ofrecerle la otra mejilla En vez de ofenderte, partiéndole el alma, ofrecerle la otra mejilla Devolví siempre golpe por golpe, y jamás conocí la humildad Por mi orgullo me porté muy torpe, nunca nadie tuve piedad Hoy te ruego que des fuerza y calma, para perdonar al que me humille En vez de ofenderte, partiéndole el alma, ofrecerle la otra mejilla En vez de ofenderte, partiéndole el alma, ofrecerle la otra mejilla